La Banda es una meta La Banda es una meta La Banda es una meta Cuando jugamos la piba, cuando jugamos la piba, todos esos putos de la fera. Amos, amados, de que mi piba le está, a toda tu gente no le podés callar. Quiero, quiero a mano, quedaste callado, cuando jugamos la piba. Amos, amados, patadores, con la huevo va a ser fuerte. La banda está de loca, y te siga a dónde va.